Y la otra bandeja es maravilla. Ah, yo tengo una bandeja para comer. Ok. La nula es esta. Espera, espérate, llámame a esto. ¿Tienes carabona? Carabona, si hay algo. Ok. ¿Tienes carabona? Y ya. Y ya. Y ya. Más la llámica de esto, ya no está. Ya que se quise con el ráfido, se quise con el ráfido. Toma, amiga, ya. ¿Dónde está el ráfido? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú lo vas a hacer? Alba. ¿Tú traes? Ahí, ahí, traes. ¿Tú traes? ¿Tú traes? ¿Tú traes? ¿Tú traes? ¿Tú traes los los chiquitos? Los chiquitos, los chiquitos. No, 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 no. No, 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 no. Si acabas los pescados. Las cuanchuelas. ¿Pollo listo? ¿Tú traes los chiquitos? ¿Tú traes los chiquitos? ¿No puede ser nunca? ¿No puede ser nunca? ¿Tú traes los chiquitos? ¿Tú traes yo un lado a un lado? Ahí son dos, son dos de otro lado. Sí, sí. ¡Oh!